Pues mira, no soy Juan Magán, porque algunos me han confundido, pero no. Soy Jorge Blas y nada, pues soy mago. Me gusta hacer magia. Me gusta más ilusionista que mago. O sea, yo si me tuviera que definir, soy ilusionista. Puedes cobrar más la entrada. Es como cocinero y chef, ¿sabes? Entonces me mola más. Y nada, me gusta hacer feliz a la gente. Esto podría ser un porno star o un mago, ya veis. Soy gente que hace feliz a los demás. A los demás. Qué guay. Qué guay. Básicamente eso, ya. En una frase, ¿qué definirías que es para ti la magia? ¿Qué es para mí la magia? Pues la magia es una movida que te deja muy loco. Que te deja flipando. Por eso flipar se llama mi último show. Flipas. Y sobre todo es una cosa que no se acaba nunca. O sea, la magia, los magos estamos todo el rato dándole vueltas y cuando parece que ya no hay más, brum, aparece un torrente de nueva magia, de cosas que inventar. O sea que la magia es eso. Es convertir algo que no es posible en la realidad. O sea que es como de lo virtual a lo real. Y hablando del show, si quieres, momento de promo, cuéntanos un poco del show. ¿Dónde se te puede ver? El show. Estamos de gira ahora. Vamos a estar en Canarias, vamos a estar en Barcelona, Valencia, Mallorca, Sevilla, Córdoba, un montón de lugares. Y básicamente lo hacemos durante pocos días en cada ciudad, menos Barcelona que estaremos un mes allí. Y en Madrid hemos estado ya dos temporadas, o sea que volveremos tal vez en el futuro. Y nada, es un show que es una pasada lo que estamos haciendo. Está feo que yo lo diga. A ver, es que si no confías tú en tu show, vamos conmigo. Claro, también es verdad. Pero no, son dos camiones de material, hay una escenografía, hay unos trucos que hemos creado espectaculares. Hay una magia con dos mil piezas Lego, que es una locura. O sea, de pronto hay dos mil piezas, hacemos una construcción gigante, sucede algo muy loco. Qué guapo. Hay un momento que hacemos invisible a dos espectadores del público. ¿Y por qué vamos a ser nosotros dos en el siguiente show? Puedes hacerle invisible durante dos temporadas. Te voy a flipar un rato, no sé si dos temporadas, pero un rato. Sí, sí. Oye, yo te estaba diciendo que tú eres friki mago porque tienes una baraja que me has enseñado antes, pero tú tienes cartas tatuadas. Tatuadas, sí, es con otro significado, pero sí. Él y yo hemos compartido un poco la afición con la magia y de mirar trucos. Yo por mi parte, más que por practicaros, él sí los practicaba. Yo era más por curiosidad, porque decía, a mí no me gusta que me vengan a un bar y yo no sé para qué me están haciendo. Digo, me da mucha curiosidad. O sea, y ya pues por matar el truco. Sí que me gustaba buscar los trucos y decía, anda, así era la movida. Siempre he tenido mucho interés con la magia, pero desde un punto más espectador, él lo ha practicado mucho más. Sí, sí, sí. Así que los dos, súper ilusional de que vengas. Qué bien, joder. Qué alegría. Que además me ha dicho un colega, tiene pinta de ser súper simpaticón. Sí, has pasado nuestras expectativas de simpático. Hay días, hay días. O sea, te hemos pillado el día bueno. Si te pillamos el día cabrón, chungotela. No, no, bien, solo comportarme.